San Félix de Valois, confesor. Según las tradiciones de la Orden de la Merced, San Félix, nacido en 1127 y educado por San Bernardo, dio muestras desde su más tierna infancia de una gran caridad para con los pobres, hasta el extremo de despojarse de sus vestiduras para vestirlos con ellas. Ordenóse de sacerdote y después de su primera misa se retiró a la soledad. Allí fue donde San Juan de Mata fue a buscarlo por inspiración divina para trabajar con él en la fundación de la Orden de la Redención de los Cautivos. La Santísima Virgen lo honró a menudo con sus visitas. Un ángel le advirtió sobre la hora de su muerte, que acaeció el año 1212 a edad muy avanzada. Meditación sobre la imitación de Jesucristo. Jesús llevó una vida humilde y escondida en la casa de San José. La obediencia, la humildad y el amor a la soledad, tales fueron las virtudes con las cuales se preparó para la predicación del Evangelio. Tales son también las virtudes que debemos practicar siguiendo su ejemplo. Oh mi divino Maestro, ¿cómo amaría yo el retiro, la humildad y la obediencia? Quisiera parecer siempre con brillo, mandar siempre y nunca obedecer. ¿Es esto imitaros? Jesús salió de esta vida oculta para trabajar en la salvación de los hombres, pero los hombres le devolvieron mal por bien y lo cargaron de aprobios. Si quieres caminar por las huellas de Jesús, prepárate a recibir ultrajes de aquellos mismos por cuya salvación trabajes. No te quejes, no eres mejor que Jesucristo. Él fue llevado a la muerte por aquellos a quienes quería conducir al cielo. Cuando sufras, di con San Ignacio, mártir, cuando se vio encadenado. Ahora comienzo a convertirme en discípulo de Jesucristo. Mira en fin a Jesús en el Calvario. Allí nos ha dado el último y más útil ejemplo de paciencia. Yo quiero contemplarte todo el resto de mi vida, oh amor mío crucificado. ¿De qué habría de afligirme viéndote en la cruz? ¿Qué habría de temer considerando que has muerto por mí? Cita de San Agustín. Si rehusas los sufrimientos, ¿por qué desear el cielo? Dios castiga a todo hijo que destina a su reino, ni siquiera perdonado a su unigénito. Oración. Oh Dios, que os habéis dignado llamar milagrosamente a San Félix, vuestro confesor, en su soledad para el santo empleo del rescate de los cautivos. Haced benignamente que, libres por vuestra gracia de la servidumbre de nuestros pecados, lleguemos a la Patria Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.